Te mereces un descanso y te vamos a decir dónde buscarlo. En Antequera, en calle Merecillas 31 Bajo, te esperan en Sunditur Viajes. Allí encontrarás todas las ofertas más económicas para pasar un fin de semana en una casa rural, ese viaje soñado en crucero, tren o avión o las vacaciones tan merecidas del inserso. No lo olvides, Sunditur Viajes, calle Merecillas 31 Bajo, teléfono 952 70 30 48. El ¡Gracias! 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 Hay que ver lo que habéis pedido desde la última época de mi joven, que nos ha ido a informar desde esta edad. ¿En contexto? ¡Sí! También nosotros lo estamos, a pesar de que estamos con el largo diario de hoy. Con la muchísima final, hemos ido con las chantas, y ya nos hemos preparado unos chantas, y ya nos hemos preparado unos chantes, y ya nos hemos preparado unos chantes. En este momento, el tema de la tarde, lo respeta con una intensa combinada. Así que conozco con él, el grupo de misiles de nuestra casa, algo de comida, y me hago mamar a la gente. ¡Sí! 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 Ahora, hoy, el tema, es para el problema de un deseo. Objetivo que sea impono, porque si la sabiduría se ve imposo a la sabiduría. Recordar siempre que hay que defender a los papás, portarse bien en el toro, compartir las cosas, ayudar a quienes lo necesitan, y muy especialmente, ser siempre agradecido. Nosotros que podemos verlo desde cualquier rincón del universo, iremos tomando buenas notas de vuestro comportamiento durante todo el año. Y esta noche, cuando terminé la caballada, correré a casa a acostar un plástico, para que nos podamos hacer nuestro trabajo, y al amanecer, era ir cumpliendo vuestros sueños. Y una cosa muy importante, siempre que se pueda, se da un abrazo y un beso a mamá, a papá y a nuestra hermano. No lo diréis nunca, mamá y papá siempre están esperando que les dé un beso. ¡Dárselo siempre! ¡Aplausos! 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 y merecemos otra vez a la de la vida en días el futuro estrella que envía más que los demás esa es la estrella que nos ha traído hasta aquí en la que también nos conduce hasta el bien para hacernos entregar el niño de verdad entregar el suyo creando al niño Jesús a aquel mundo sabías le llevamos todo inserido en vida mi último consejo de esta estrella que está en el tan simple de vida y en el corazón es siempre rostro, vida, el oxígeno, la luz que nos esplendor prometemos, llevamos en el otro corazón a vosotros, a vosotros, a vosotras familias que ahora nos saldría a dar un abrazo y alemán y agradecemos que nos salve el niño y alemán que hoy hay un abrazo un saludo, un saludo, un saludo que nos ha traído la actividad del señor Kassar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!